Hola amigos, ¿qué tal? Soy su amiga Lili Di y el día de hoy vamos a pintar una ciudad de noche. Así que ve y prepara tus pinturas porque estamos por comenzar. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien. Ya tenemos nuevas acuarelas. ¿Tienen nuevas acuarelas? A verlas. ¡Ay, qué bonitas! Y vamos a pintar una ciudad de noche. Con acrílico. Con acrílico, ajá. Así que vayan preparando sus colores. Bueno, lo primero que vamos a hacer, se dan cuenta que aquí más o menos a la mitad tenemos en el fondo, atrás de los edificios, está como un resplandor rosa. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Bien, vamos a, ahora sí, en nuestra hoja, vamos a dividirlo a la mitad. Entonces, este rosa es el que voy a empezar a pintar aquí. Vamos a ir agregando rojo. Entonces, cada vez se va a ver un poquito más rojo. ¿Ya vieron? Entonces, aquí vamos poniéndole ya un poquito más de morado. Esto ya, el rojo se está transformando en moradito. Bueno, entonces no es muy difícil hacer los edificios. Entonces, no, o sea, hagan, los que alcancen a hacer, no tienen que hacer como tantos. Los pueden hacer más anchos, si quieren. Este ya me quedó más ancho. Y aquí arriba, es más, lo vamos a hacer como estos que terminan en pico, estos edificios modernos. Hago como un tache. Ajá. Y luego le pongo una como crucecita, como si hiciera una estrellita. Y luego le pongo así, unos reflejos que le están saliendo. ¿Ya? Bye, bye, Miss. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.